Ven, cierra la puerta y tira la llave, apaga la luz Que esta noche es fiesta y nadie más lo sabe Solamente tú, prohibido amarse con prisas Tenemos tiempo de sombras, de convertir en caricias Y en besos todas las sombras La noche es nuestra para amarse a oscuras, para amarse a tientas Para escapar a una estrella lejana, brillante y azul Para juntar tus sueños con mis sueños hasta que amanezca Y el alma traiga besos de rocío y del viento del sol Una vida llena de noches como esta quisiera tener Y que tú estuvieras en cada una de ellas presente también El cascabel de tu risa será el reloj de mis horas No habrá ni noches ni días, será una fiesta tras otra La noche es nuestra para amar sin prisas, sin pautas ni reglas Y hacer de nuestra condición diamantes, una dulce cruz Que nos castigue, nos marque la vida y sea nuestra condena La noche es nuestra para amarse a oscuras, para amarse a tientas Para escapar a una estrella lejana, brillante y azul Para juntar tus sueños con mis sueños hasta que amanezca Y el alma traiga besos de rocío y del viento del sol Y el alma traiga besos de rocío y del viento del sol Y el alma traiga besos de rocío y del viento del sol